Cierto día, perdón por el lag, cierto día estaba yo tranquilo, ya saben que me voy a comprar una PC ¡Mira eso! O sea, ¡Mira eso! ¡Es una falta de respeto! ¡Hey! ¡Qué frío, ¿cómo no es? ¡Llevanáutico! ¡Les habla! Y pagármelo en un que tranquila, en un nuevo video para el canal, si no es aquí, pues se miró telán en otro video más Y pues nada, chicos, el día de hoy estoy un poco enojado, si se me nota, mirenme la cara de enojado que tengo Bueno, la verdad que no estoy enojado, o sea, es broma, bueno, sí, estoy enojado, estoy enojado Que todo birota no lo sepa que estoy enojado, porque se supone que acabo de entrar al servidor a ver mi casa Después de cuatro días sin estar por unas cositas que tenías que estar haciendo, sí Estuve grabando con Petayensen y he estado ocupado Y pues nada, se supone que me han quitado, o sea, me han quitado Mi, 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 mi Ah, perdón, perdón, tengo un tic, tic, tic nervioso Ah, ya Bueno, se supone que aquí tengo mis cositas, y gracias a Dios tengo aquí mis cositas importantes Vamos a llevarnos siete y vamos a dejar siete, no, no, vamos a llevárselas todas, porque esto lo vale O sea, tengo aquí mis cositas importantes, chicos Y se supone que un tonto me ha explotado la casa y ha puesto tela araña aquí, tela araña en la casa de Karo Tela araña en la que es, en el Cifil, por cierto, yo también tengo este nombre Porque un chico que me dio la premia le cambió el nombre, no sé por qué, pero bueno, a mí me da igual Bueno, entonces, ¿qué pasa? El chico vino y mi casa, ya van a ver lo que le pasó a mi hermosa casa, o sea, a mi hermosa casa En este momento soy el más pobre de la serie, no tengo ni siquiera para, voy a guardarme este pico Porque a lo mejor lo rompo luego, en cualquier tontería y pues nada, me hice gancho porque ya verán lo que se viene Hola Mira, usted es un pesado, a lo mejor fuiste tú, no, que broma, es broma Ahí te quedas tonto, déjame pesado Bueno, entonces nos vamos a ir a la casa del Chesir y vamos a, vamos a explorar, el día de hoy vamos a explorar un poco Pero vamos a explorar de la manera mala, o sea, de los sospechosos que hayan, de los sospechosos de haberme explotado la casa De esos tipos nos vamos a, vamos a explotar la casa No, mentira, vamos a ponerle cofres trampa Y así nos vamos a vengar un toque Me da igual si fueron ellos o no fueron ellos, por uno pagan todos Así hacía mi profesora cuando nos castigaba a todos, eh Y nos daba a todos con el lapicero, una mano Ah, que, no, mentira, no nos daba con el lapicero, una mano Profesora, si está viendo esto, es broma Ah, veis que el profesor va a ver tu video, eres tonto Vamos a hacernos unos cofres, necesito hacerme más cofres Eh, agarré la madera de Chesir, así que Chesir, si estás viendo esto Eh, yo también te quiero, compa, así que Pues nada Cierto día, perdón por el lag Cierto día estaba yo tranquilo, ya saben que me voy a comprar una PC Mira eso, o sea, mira eso, es una falta de respeto Mira, el que dibujó eso, eso se lo dibujaron a tu madre en tu... No, 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 ya, en serio, o sea Qué faltos de respeto, o sea, esto me puede dar un strike Pinches tontos, o sea, cuidado con lo que hacen, eh, cuidado Miren, pusieron telaraña en mi entrada No la quité ni nada, porque llegué ahorita y dije Ah, no voy a grabar, porque pusieron telaraña a los tontos Y pues nada No sé quién fue el sospechoso, pusieron en la casa de Chesir Voy a ver, en la casa del que no haiga, ese seguramente fue él Mira, me explotaron los cofres Me explotaron los benditos cofres que he estado guardando para video Ah, bueno, sí, ya tengo que controlarme un poco Sí, me han explotado los cofres, me ha sobrevivido solo la madera Una manzana, que la voy a guardar, porque cualquier momentico me la roban Vamos a dejar esto aquí, vamos a dejar esto Porque a mí me importa que se roben la piedra La piedra se la pueden llevar y se la pueden fumar y todo Y ahí tengo también un poquito de pega para regalarlo Para ver si se convierte en huele de pega también Para que me dejen en paz con mis cositas ahí, tranquila A ver, pues vamos a ir de exploración Para ver qué casa fue Mira, ahí está el parkour ese Así que me hace sospechoso Bueno, Minipro vive conmigo Así que no creo que hayas hecho, que haya sido tú, Minipro No creo que... Esperen, voy a comer No se puede hablar con la boca llena, es mala educación Bueno, se supone que yo creo que no haya sido Minipro Pero no vamos a ir de exploración Así a lo tal Hacemos los cofrecitos trampa Los ponemos Y el tonto que entre se va a llevar a la sorpresa Y si estás viendo esto Y tu casa se explotó por el cofre Sí, men, fui yo Pero a lo mejor si tú estás viendo esto Tú te debes estar riendo Porque fuiste tú que me explotaste la casa Eres un tonto, ¿eh? Eres un tonto Bueno, ya Vámonos entonces a ver la casa Vamos a buscar aquí Vamos a explorar un poco Chicos, recuerden que voy a cambiar de PC prontamente Bueno, no es todavía A lo mejor se me está de unos meses Unos cinco, seis, siete meses Para comprar una nueva PC Y pues nada Porque el mes que viene, chicos El mes que viene Para este mes que viene Ya voy a tener Voy a comprar en la puerta Porque ya voy a tener mi cuartito propio Recuerden que les conté que estoy trabajando Y pues... ¡Oh, qué lindo, McDonald's! Sí, estoy trabajando y pues todo eso Pero ya no quiero hacer este video aburrido A lo mejor eso lo haga luego Un video informativo Por eso vamos a tener PC nueva Para el canal Y gracias a Sammy Porque me he estado recomendando PC Y todo ese tipo de cosas Que la verdad que me fascina Madre mía, mira Es un Burger King Un McDonald's, ¿eh? Un McDonald's Donde... ¿Lol? ¿Esto es un hospital o qué? ¡Qué lindo, Cora! Estoy en tu Cora, dice ¡Oh, no! ¡Lol, lol, lol! ¿Qué es esto? Cultivo biroteliano ¿What the fuck? Los cultivos birotelianos no los he visto Este video va a ser de exploración Mira cómo llenan todo este de araña O fue una araña gigante O fue Doña Charlotte Que estuvo por ahí fastidiando Haciendo señas Para que no matemos a Pigly A... A... ¿Al cerdito? Al cerdito ese de la película De la araña Charlotte Para que no lo matemos O... Fue alguien troleando Pero yo creo más que fue alguien troleando A ver qué dice Eh... Reglas... Eh... Siempre que se lo cultivo El doble... Sí, sí Obviamente, sí Van a volver a cultivar Porque aquí son tan obedientes Y tan tranquilos Que van a volver a cultivar Es más, yo ni... Yo ni voy a... Ni voy a agarrar nada de ahí ¿Por qué? Porque luego se pierde algo Y no, fue ahí Tienen reparaciones Madre mía Un hotel trivago Uh... Y si le esperamos un toque Oh, shit ¡Lol! ¡Qué guapo el hotel! Madre mía Me ha metido un hotel Sin, sin nada Bueno, me da igual O sea Los tipos que respeten Alipa, eh Eh... Oh, Dios Que el hotel es más lindo WTF Eh, felicidades Al que está haciendo este hotel O sea Le está quedando demasiado bueno Eh... Vamos a poner esto por aquí Vamos Vamos a cerrar esto Lo bueno es que estamos de exploración un poco Y eso nos va a servir para muchas cosas A ver Esta lana Esta lana iba aquí, eh Esta lana iba ahí Ahí ¿Ven cómo yo se ordenó todo Y lo dejo como estaba? Pues, pues, pues Que sí Hay que ser obediente Bueno Quachín Me voy a ir directo a la casa de Quachín O sea No tengo más que decir Voy a poner una cámara rápida Mientras llegamos a la casa de Quachín Porque seguro fue Quachín O sea No No Me lo veo más adelante Bueno chicos Se supone que he tenido un hijo Con Petayensen Ya lo verán en próximos videos Y pues Quiero... No sé Si le gustaría que viniera Viro Porque sería guapo Él está apenas conociendo Minecraft ¿Saben? Y pues nada Esta casa de quién es Vamos a ver ¿Quién es? Casa Gamer Unling Parches De Narasú Madre mía Narasú Fuiste tú El que está explotando la casa No Narasú No Narasú No creo que haya sido A ver ¿Quién vive aquí en esta casa Tan horrible? Bueno Les voy a decir que no es una casa Así que Voy a ir directamente a la de Quachín No te hagas el tonto Y para no te hagas el tonto No, tú vas a ir a la casa de Quachín Ya Porque Quachín fue el que te dañó todo A ver ¿Dónde está la casa de Quachín? Vamos a ir en cámara rápida Aquí vive el Luis Rocha Gamer Yo no sé Pero el Luis Rocha Yo no me fío de él Así que Vamos a encontrar un cofre aquí Que esté vacío Este Vamos a quitar esto de aquí Y vamos a volvernérselo en este cofre Para que vean que yo no robo O sea Yo no Yo no robo a nadie Se supone que Esto tenía esto también Tenía esto de comida Y vamos a quitar estos cofres Porque Porque sí Luis Rocha Si estás viendo esto amigo Perdóname Pero yo no sé A lo mejor puedes ser tú O sea Y me da igual O sea Si van a explotar mi casa Voy a tener que irme a vivir a una piedra O a hacer una casa secreta O algo Y pues nada Vamos a ponerte Vamos a quitar esto de aquí Quitamos esto de aquí Ponemos aquí Y Pues vamos a poner aquí Uno Dos Tres Para no pasarnos tan poco Así que Ahora el baúl Este es el cofre trampa No El baúl sí Ah no Tonto polla Que tienes que convertirlo Ah ya Ah que tonto Bueno ya Tenemos ahí los baúles Normales Que están ahí Y pues se nota un poco ahí Es lo malo Pero bueno Nada ¿Qué es esto? Ah esta es la caja de Chulker Mira a él no se la han robado Yo la tengo la mía guardada Porque cualquier momentico Vienen y me la rectean Vamos entonces a la casa De el cauchín El cauchín creo que Por allá Lo siento pero Pero no No me fío de ti Ah que es un bimpis Ginaron tú y Tila Vamos a poner cámara rápida Mientras quitamos esta tela Bueno como cauchín es tonto Yo no tengo que hacerle nada O sea simplemente Lo que hago es aquí Vamos a irnos aquí Y pues Le voy a poner aquí En este ¿Dónde tiene un cofre por aquí? No tiene cofre Bueno no Tan tonto no es Tan tonto no es Bueno se lo voy a poner aquí A ver Espero que no se dé cuenta Vamos a romper aquí A romper aquí 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 Y ponemos In the one In the two In the three No vamos a ponerle otra Para que vea Que lo quiero mucho In the true In the three Por lo siento cauchín Pero 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 Tú eres altamente responsable Si 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 pasa algo Aquí en mi casita Vamos a poner una de estas Para que no se entere Una mesita de trabajo Aquí Y aquí arriba Ponemos el baúl trampa Espero que funcione A la si funciona A ver Ahora cauchín Cuando vengas a ver tu casa Te va a contar Una rica sorpresita Vamos A ver Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí No le voy a poner Letrero de regalo Para caucho O algo Porque Me dio un regalo Y no voy a abrirlo Porque soy tonto Bueno vamos a ver Cuál es el próximo sospechoso De la vida Mientras Voy a buscar Voy a poner una cámara rápida Hasta que encontremos La casa del último Sospechoso De la explosión De mi casa Vamos ya Con la cámara rápida Luego aquí fue Donde le gané A cauchín Lo rectí El tonto Que me quería ganar Me quise hacer una trampa Pero me lo rectí Bueno gente Vamos a seguir ¿Qué es aquí? Báyanse Uff 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 Grossero Y por último Oh shit Esto da la Ahí está No 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 Ese gil No we Ese semáforo Me va a FPS Porque Porque Tiene unos comandos Ahí todos locos Que hace que gire Oh lol No 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 Dos mil años más tarde Bueno chicos Como yo sigo pensando Que fue Couching El que me ha estado robando Y el que me ha estado explotando Y el que miren O sea Que casualidad Se hace un techo Con la parte de mi casa Casita en progreso O sea A mi me da igual Que tu casita Este en progreso Yo vuelvo a pasar Wtf Que sigue la araña aquí Charlotte Ya entendimos Que no hay que matar Al cerdito Ah que pesado A ver Por nada Vamos a pasar Hacia la casa Del cauchero El cauchero ese El cauchero ese Couchón Para Demostrarle Que Tienen que respetar Tienen que respetar Tienen que respetar A ver Lo siento Couching Pero para mi Que has sido tu Y hoy estoy aquí Encima de tu casa Y te voy a dejar aquí Un lindo obsequio O sea Tu te vas a auto explotar Tu casa Tu te vas a explotar Tu casa Porque tienes que aprender A respetar O sea Mira mira Tu te acuerdas Tu plaquita de presión Que tenías aquí Como un niño Bueno Pues yo voy a romper Esa plaquita de presión Esa mesa de crafteo La voy a romper Y ya vas a ver Lo que te voy a hacer Oh lol Que guapito Mira ahí tiene cultivo Lo siento caucho Pero Hoy vale Lo siento caucho Pero Eso Eso te pasa por tonto No te la juegues conmigo Para mi Es que tuvo que haber sido el caucho Más nadie O sea Más nadie Está tonto Uy entró Chesir Rápido Rápido Use fue chesir Oh si A ver Tú mismo Te vas a explotar Tu casa Yo no la voy a explotar Y espero tu reacción Con tu video Un placer mi casa automática Quien hizo lo malo Quien puse tú aquí Porque nada Bueno chicos Este es el video del 10 Porque les haya gustado Like para más exploración En todo video Me gustaría Explorar más zonas Y si este video Llega a 15 likes Pues hago un video Explorando Mostrando todas las casas De los integrantes Ya que va a estar muy bonito Además podemos hacer un Top 10 casas Más bonitas Bienvenido a doctor Hay casas muy guapas Está la de Luis La de Sammy Que vive con Dani Y todo Y bueno ya saben Y bueno chicos Sin nada más que decir Nos vemos en otro video De IpacGamer Ah por cierto Pueden votar Hashtag El hijo de Ipac Para que mi hijo Venga aquí a grabar Recuerden que no puedo comer Con la boca llena Bueno hashtag Para que mi hijo Venga a grabar Y hashtag El otro hashtag Que sería Hashtag Hashtag ¿Cuál era el otro hashtag Que se me olvidó? What the fuck What the fuck Ah ok El hashtag Del otro hashtag Que dije al principio O sea si llega a 15 likes Hago la otra exploración Sobre todo Por aquí suena muy bonita Y explorar Que se pueden explorar Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en otro video Chicos Adiós Cuídense Bye bye Hey Que flipan Hombre de Cibernautico Hey Que flipan Hombre de Cibernautico Hey Que flipan Hombre de Cibernautico 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 Pero Ipac Pero Ipac Pero Ipac Yo quería ser team contigo Yo soy muy valiente Vamos 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 que los proyectistas venimos Porque tonight let the fire break out Going straight to the top let's dance